hola qué tal qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno pues como veis sigo en el camping y hoy os traigo otra receta de las express express he comprado estos este pack de cuatro sándwiches de jamón y queso que venden en mercadona sale a dos euros y pico no llega a tres euros los cuatro y vamos a hacerlos en la freidora de aire para cenar para que tengáis otra idea de cenas rápidas rápidas vamos a probarlo la verdad que no he probado nunca es un producto que se puede pues eso en una sartén vuelta y vuelta o bien en una tostadora pero yo lo voy a preparar en la sol y la freidora de aire así que lo que voy a hacer es poner a precalentar 205 grados cinco minutos la y fryer y voy a abrir uno de los paquetitos vale que voy a hacer solo dos bueno pues con esto caliente nada no tenemos que meter nuestro sándwich aquí si queréis hacer los cuatro de golpe de la misma manera cuando hago tostadas la freidora de aire cuando hago tostadas y hago bastante cantidad lo que hago es sabéis en los las típicas rejillas que vienen para utilizar con el microondas que apenas nunca la utilizamos bueno pues yo pongo así las rebanadas de pie con la rejilla le he cortado digamos un poquito las patitas y aquí cabe perfectamente de alto y lo que hago ponerlas así de pie si queréis hacer cuatro lo podéis hacer hacer así perfectamente lo voy a poner así que no se sobrepongan mucho ahí yo creo que se harán bien no quiero cortarlo porque obviamente si lo corto por la mitad pues va a salir el queso así que nada lo voy a poner así apoyándose un poquito pero que cierre perfectamente la freidora de aire y lo vamos a meter para adentro esto va a ser súper rápido es lo tenemos caliente a 205 grados y ahora le vamos a poner el menú filetes 205 grados seis minutos pero le voy a bajar la temperatura le voy a poner 190 vale y le damos al play seis minutillos que como se cuesta así un poco inclinado se van a hacer por ambos lados si queréis darle la vuelta o lo que queráis vale vamos a ir controlando los dos últimos minutos y lo deis vuestro gusto si os gusta más dorada más tostadita o menos vale ahora nos vemos bueno ahí le quedan los dos últimos minutos mirad ya empiezan a saludar aditos lo que sí que voy a hacer que no me gusta que quede muy tostados en esos dos últimos minutos a 200 vale y cuando termine en plato y abro por dentro para que veáis el queso fundido bueno pues aquí tengo los sándwiches mirad lo cortado ahí que no me queme y aquí por dentro como nos han quedado bueno ya sabéis con lo que siempre os digo los últimos minutos pues darle a vuestro gusto si lo queréis más tostado no así para mí ya está perfecto así que nada otra receta rápida en esos seis minutos también económica que nos ha sacado un apuro y aquí en el camping no vais de lujo espero que os haya gustado la receta y si es así ya sabéis darle dedito hacia arriba suscribiros al canal compartir este vídeo con todo el mundo os dejo los enlaces en la descripción del vídeo para poder seguirme a través de mis redes sociales en facebook en instagram y os dejo el enlace por si queréis ir a compraros la cosori que en mi caso de las de 55 litros nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aprovecha todos adiós